Música 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 Le paramos, le seguimos, a ver si es cierto, quiere escuchar fuerte conmigo este corito que dice ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡No permito haber descansado! ¡Gracias! ¡Nos amanecemos! ¡Nos amanecemos! ¡Andale pues! ¡Andale! ¡Vamos a ver cómo se va en esto compadre en el mera, aquí en la mera loma del tigre, el cerro del tigre compadre! ¡Nos enviamos! ¡Es el asentado en tu corazón ¡Gracias! Seme 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 Más Seme Teno ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.